¿Qué es la decisión del gobierno de grabar con mayores impuestos al tabaco y al alcohol? Creo que es una medida coherente con la situación, aunque evidentemente se quedará corta con la necesidad que existe de mayor presupuesto para tantas necesidades sociales y para tantas cargas como tiene el Estado. Yo creo que esto requiere de un trabajo serio y de un acuerdo extenso, muy generalizado, entre todas las fuerzas políticas para buscar soluciones para equilibrar las cuentas del Estado, para que los ingresos y los gastos cuadren al final de cada año. Yo creo que, por lo tanto, no es suficiente. Si las cuentas, para que cuadren, tenemos que reforzarlas con la deuda pública, pues entonces no habremos conseguido nada. La solución, repito, es tomarse en serio esta situación económica que tenemos, no solamente en España, sino en el mundo, y buscar soluciones definitivas, duraderas, que consigan que la estabilidad económica y social sea un hecho y no un azar permanente en búsqueda de soluciones. La subida de estos impuestos a mí no me parece que vaya a solucionar el problema que hay en España de fiscalidad. Entiendo que el problema de la fiscalidad es que lo que no puede ser es que los trabajadores paguemos más impuestos por los rendimientos de nuestro trabajo que las empresas y los grandes empresarios por los rendimientos del capital en sus empresas. Eso es lo que tiene que verse y lo que tiene que establecerse como impuestos para que España reciba más ingresos y puedan los servicios públicos funcionar mejor. El impuesto de sociedades me parece bien, pero simplemente lo que se hace ahora es un adelanto, no es que se vayan a subir realmente estos impuestos. Y luego subiendo el impuesto al alcohol y subiendo el impuesto al tabaco, bien, se encarecen estos productos, pero no creo que esta vaya a ser la solución. La solución, ya digo, viene por cambiar el sistema fiscal español y hacer que paguen realmente las grandes empresas y no que lleven su dinero, su declaración, a paraísos fiscales o a países que dentro de la Unión Europea funcionan como paraísos fiscales. Cosa, por otra parte, inexplicable. No es explicable que dentro de Europa existan países como Luxemburgo o como Irlanda en los que las sociedades radiquen su domicilio fiscal y evadan los impuestos que tienen que pagar en los países, en los estados, en los que la ciudadanía les hacemos ganar estas ingentes cantidades de dinero que vemos que ganan por su cuenta de resultados y por luego figurar en la lista de las personas más ricas del mundo. Porque hay que decir también que dentro de este periodo de crisis que tenemos han subido mucho el número de millonarios dentro de España y dentro del mundo y, sin embargo, ha aumentado también mucho el número de personas pobres. En relación con la subida de impuestos, yo estoy completamente en contra de que se suban los impuestos continuamente y que se meta la mano en el bolsillo de los ciudadanos para intentar arreglar temas que yo creo que se podrían arreglar de otra manera, con reformas, con determinados aspectos de ver los gastos, dónde se están invirtiendo, no se están invirtiendo y creo que la solución fácil siempre es subir los impuestos a los ciudadanos. Los impuestos indirectos al final son impuestos a los ciudadanos, los impuestos de sociedades, da igual que sea una pequeña o una gran empresa, porque normalmente, como los que dicen que en un momento dado las grandes empresas que se van, efectivamente se van y se van a seguir yendo, es decir, en un mundo globalizado, lo que hay que hacer es que, porque al final lo que se está haciendo es poner más impuestos a los pequeños empresarios que tienen pequeñas sociedades donde se les han subido los impuestos y los impuestos indirectos, es decir, la solución fácil es subir los impuestos y yo creo que es al revés, es decir, habría que bajar la presión impositiva a los españoles y crear un ambiente mucho más positivo para la inversión y para que efectivamente esos capitales se quedarán en España, porque si no se van a ir a otro sitio, es decir, eso es poner puertas al campo y yo creo que al final es la clase media la que sufre estas subidas de impuestos que son la solución fácil de los malos gobernantes, yo creo que hay que gobernar bien, invertir bien los recursos y bajar los impuestos que eso mejorará la actividad de todos los españoles y los ingresos al final de las arcades del Estado. Pues me parece adecuado que el Estado mejore sus ingresos, para equilibrar las cuentas públicas no solo hay que hacer, mejor no hay que hacer recortes sino mejorar los ingresos y entre las medidas que ha anunciado el Gobierno me parece la más relevante el incremento del impuesto de sociedades. Impuestos sobre el tabaco y alcohol y algunas otras bebidas realmente no van a superar mucho, pero aún me parecería más necesario mejorar la persecución del fraude fiscal, que es donde realmente está el agujero que desequilibra nuestras cuentas del Estado. Así que confío que en esta legislatura, que va a ser un poco distinta, donde el acuerdo será muy necesario, sobre este punto va a haber un acuerdo muy importante. Persecución del fraude fiscal, del dinero distraído en la amnistía fiscal y algunos otros mecanismos que algunos poderosos utilizan sistemáticamente para defraudar y para vaciar las arcas del Estado. Gracias.